Contentas de vivir estas jornadas aportando a la tradicional fiesta del invierno magallánico se presentaron las candidatas a reina que representan a empresas y establecimientos educacionales. El alcalde Emilio Bocasi les dio la bienvenida instándolas a participar en todas las actividades y a vivir una linda experiencia. Esto significa de verdad una verdadera experiencia porque muchos me han contado y siempre llegan comentarios de las reinas que esta es una experiencia súper distinta a las normales. Y me gustaría orientarme más que nada en todo esto, me llama mucho la atención. Más que ganar la corona y todo eso es divertirme y disfrutar todos los momentos que nos van a ofrecer y aprovechar esta gran oportunidad que igual gracias a mi profesora me decidí a participar. La elección de las 10 candidatas finalistas se realizará el 23 de junio a través del puntaje acumulado, las actividades que desarrollarán y la valoración de un jurado. La gala de coronación está programada para el 15 de julio. Gracias por ver el último día. Gracias.